Después de dos años de estar guardado, todo se miró, volvemos a las calles a recortarnos con los vecinos. Siguemos la ausencia de aquello que el virus se ha llevado, equipo de mares de provincia donde nunca se puede estar. ¡Escucha! Hay que criticarlo, vamos a pensar en la cura, hoy te vino a cantar todo lo que fue y lo que será, más allá de un loco. ¡Ay! Cuando se murió, como mi chica, porque el carnaval no queda. Para continuar con esta locura y con el que pasó, en la clandestina sacaron fotos y las vidas. Siguemos la ausencia de aquello que el virus se ha llevado, había que dejar que se corte y lo moría, que sabía. Mientras jugábamos la mano en la hoja, con lo que había. Hay que criticarlo, vamos a pensar en la cura, hoy te vino a cantar todo lo que fue y lo que será, más allá de un loco. Hay que criticarlo, vamos a pensar en la cura, hoy te vino a cantar todo lo que fue y 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 lo que fue. El mensaje claro, vamos a pensar en la cura, hoy te vino a cantar todo lo que fue y 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 lo que fue. Porque el carnaval no olvida. Porque el carnaval no olvida. Porque el carnaval no olvida.